Continúan las reacciones por el debate que actualmente se mantiene en el país por la reforma que se aproxima para el sector salud. Diferentes sectores advierten que de continuar adelante el proyecto, el sistema podría colapsar. Probablemente a estas alturas del debate ni siquiera tengan las cuentas claras de cuánto va a costar. No hay un aval fiscal expedido por el Ministerio de Hacienda, de manera que el Senado de la República va a estar debatiendo esta reforma a la salud de una manera absolutamente ciega frente a las implicaciones. Se plantea una estructura totalmente nueva que no existe, no existen los CAPs, no existe la forma de atender a la gente y esto lo que significa al final y va a significar es una tremenda crisis en el sector salud, una crisis que desafortunadamente va a afectar a la población más pobre de nuestro país.